No No te vayas de mi Madrecita de mi vida Quiero que seas eterna Que el tiempo ya no avance Se detenga el reloj Que estés presente conmigo en cada paso Necesito de tu amor Tú Tú fuiste el primer amor Mucho antes de conocerme ya me amabas El cariño que me das es incondicional Agradezco por todo, madre mía No te dejaré de amar Ahora caigo en cuenta que la vida es muy corta Hasta parece que fue ayer que con trucos de magia se arrendir la sopa Muy fuerte de actitud valiente y sobre todo hermosa Existen tantas cosas buenas para presumir Pero se quedan cortas Solo a Dios puedo pedir Que si hay otra vida Entre tanta gente Vuelvas a ser mi madre Y sé que no me alcanzaré Y sé que no me alcanzaré a la vida para agradecerte lo que haces por mí Te amo, madre mía Y esto es Cristian Dejan Mil gracias por darme lo más bonito que es la vida Tus consejos Tus consejos siguen en mi piel Cada caricia tuya la llevo en mi memoria Quisiera regresar el tiempo cuando era un niño Para volverme lo más bonito que es la vida Para volverme a despertar Toditas las mañanas Con un beso tuyo Solo a Dios puedo pedir Que si hay otra vida Entre tanta gente Vuelvas a ser mi madre Solo a Dios puedo pedir Que si hay otra vida Entre tanta gente Que seas tú mi madre